Señor, mi Dios, al contemplar los cielos Y astros mil girando en el redor Y al oír en retumbantes truenos Y al contemplar el sol en su ceñir Te amo y profumo por tu gran poder Cuán grande eres, oh reumán Te exalto aquí con toda mi alma y ser Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Grande gloria me llevarás Con vosso a donar Te alabaré por darme la victoria Tu gran poder y gloria de cantar Ya me tocamos por tu gran poder Oh, mi amor, eres el Señor Eres algo aquí con todo mi amor Oh, mi amor, eres el Señor Gran eres tú 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 Gran eres tú